de Iron Lady, un ícono del pensamiento de derecha en el siglo XX. Este año los chilenos vamos a ser testigos de una lluvia de conciertos con gente y artistas para todos los gustos. El precio de las entradas, que es bien alto acá, parece no ser un problema para un público que está dispuesto a pagar por ver a sus favoritos. Los grandes de la música estarán presentes. Julio Iglesias, por ejemplo, acaba de anunciar que hará cuatro shows en nuestro país. Juan Pablo Amarambi, los detalles de esta contundente parrilla. No sé si voy a acudir más en mi vida a otro acto público como este. Seguramente no, seguramente es el último. Era diciembre del año pasado. Muchos interpretaron las palabras del cantante español como su retiro de la música. Y sin embargo, él solo se refería a su presencia en actos públicos. De hecho, los chilenos lo podremos comprobar. Acaba de confirmarse que Julio Iglesias volverá a dar conciertos en nuestro país. Comenzará en Santiago el 13 de Avil. Y luego se presentará en Antofagasta, Puerto Montt y Concepción. Julio Iglesias viene con una gira de grandes éxitos donde va a mostrar todos sus éxitos. Ya conocido, es el artista hispano que más discos ha vendido en el mundo. Y viene precedido de una carrera de éxitos y de presentaciones en Chile. Al parecer, aunque pase el tiempo, es un ídolo que siempre convoca a sus más fanáticos. Su poder llevar la música en castellano al nivel más alto que puede tener la música popular. Y sigue siendo un caballero, sigue siendo un tremendo artista a pesar de los años que han pasado. Yo creo que estos conciertos que va a ofrecer en Chile son una buena oportunidad para acercarnos y nosotros despedirnos de él también. Pero Julio Iglesias es solo uno más en la larga lista de espectáculos que hay programados para este 2012. Solo por nombrar algunos. Durante este mes podremos disfrutar del rock de Joe Cocker, bailar con el swing de Michael Bublé. O vibrar con cada uno de los artistas de la versión 2012 de Lula Palusa en Chile. Entre los conciertos programados para abril destaca Roger Hudson, que fue todo un éxito en viña 2009 y ahora pretende deleitarnos nuevamente con los clásicos de Super Trump. Uno que hace tiempo se ganó el cariño de sus fanáticos es Ricardo Arjona. El cantautor ya tiene fijada cuatro presentaciones en Movistar Arena. Otro que está de vuelta es Bob Dylan con su gira Never Ending Tour, que repasa sus mejores canciones. Durán Durán será el encargado de revivir la década de los ochentas en mayo, mientras el romanticismo de Rosana volverá a nuestro país tras su paso por la Quinta Vergara. También tendremos a Vicentico en el Teatro Caupolicán. La sorpresa en junio está dada por Hugh Lowry, el actor que por años ha interpretado a Doctor House. Se supone que mostrará su faceta de blusero junto a su banda en Casa Piedra. Son estilos musicales para todos los gustos, que hablan de un mercado que hoy parece inagotable. Una realidad muy distinta de la que se vivía hace una década. El año 2000 hubo 281 conciertos, en el 2010, 1321, es decir, casi cinco veces más. La explicación del boom estaría en la baja venta de discos en todo el mundo. La música corre a través de internet, ya sea de manera legal o ilegal, pero se venden mucho menos discos y el negocio para el artista, para la misma industria, los agentes de la industria discográfica, está en la música en vivo. Es que es lo único que no se puede piratear, finalmente. Otro aspecto es el posicionamiento de nuestro país como escenario importante dentro de Sudamérica. Los chilenos están dispuestos a pagar por las entradas, que en promedio alcanzan un valor de 25 mil pesos cada una. Si pensamos que una persona asiste a cinco conciertos al año, la suma llega a 125 mil. Que los recitales agoten en sus localidades habla que efectivamente hay un público para cada espectáculo. El hecho de que ahora algunos artistas estén optando por venir a Chile, más que a Argentina, tiene que ver con que ya saben que en Chile hay público, hay una buena organización, hay una buena infraestructura, y que en Argentina no es que no la haya, pero pueden venir a Chile sin necesidad de que fuera el rey. De aquí hasta junio se realizarán casi 40 conciertos, una cantidad que, de seguro, irá creciendo a medida que pasen los días y los meses. Es la lógica de los tiempos, donde más vale disfrutar de la música en vivo, que ponerle play al disco. Y seguimos con los espectáculos. Este fin de semana se presentará en nuestro país el aplaudido y original espectáculo de los amados, una compañía argentina que mezcla la música y el teatro para dar forma a un show que lleva años triunfando en Buenos Aires. Desde el jueves podremos verlo en Santiago. Andrés Caniulev con los detalles. Noche de ronda Qué triste pasar ¡Suscríbete al canal!